¿Qué es lo que hay, mi gente? Mi nombre es NZA, República Dominicana. Estamos aquí haciendo una sesión para Vinyl Republic. Y esta canción se llama Esplendores. Espero que la disfruten. Dale, Moji. Súbelo. Yeah. NZA con el vuelo en el beat. Cierro mis ojos, me encuentro el universo. Siento que soy nada al mismo tiempo tan inmenso. Si pienso en hacer sin pensar, mi ser conecto a mi esencia mental. En este plano manifiesto esta vida. Yo he venido tan solo por un momento. Habitando este cuerpo, sintonizando aspectos de espectros astrales. Rechazo elementales, ecualizar mi alma sin venderme a los mortales. Mi espíritu alimento como abono a la semilla. Estoy muerto como este bistec al que llamo comida. Pa' bregar con gente a veces me hace falta de esa vibra. Muchos le dicen beef y yo su propia medicina. Me llega lo que creo, como por cables que no veo. Con pensamiento lo moldeo, estoy jangueando como el feo. A ver, si despierto pronto, aunque me encuentres todo feo. Después enseñarte con mis rimas, andé en la Matrix como Neo. Y es que yo veo bien hacer mi voluntad. Cueste lo que cueste, sacrificio, amor, sinceridad. Malos pensamientos, apartar, jugar más que juzgar. Estoy bailando con mi sombra, la voy a enamorar. Sangre cayendo al suelo, alimentando los infiernos. El mango de un cuchillo en una mano que yo aprieto. En la otra siento el filo, yo mismo me aniquilo. Me la mocho cuando suelto esta obra por un chocho. NZA, con el mojín, fuera. Yeah, Final Republic.